Buenas tardes mamás, bienvenidas a otra meditación, otra meditación corta de relajación en el tiempo que ustedes puedan y una meditación donde ustedes van a ser las principales protagonistas, o sea, ustedes van a relajarse, este tiempo es para ustedes, esto es solamente para ayudarlas a ustedes, ya, sabemos que estamos muy ocupadas, que todo el día a día se nos hace abrumador con los niños en casa, con las tareas que tenemos que hacer y demás, es importante que hagamos esta meditación para aprender a relajarnos mientras hacemos estas cosas. Entonces, como dijimos en la primera vez, busque un lugar cómodo para sentarse o echarse, recordarles una vez más que es importante que una vez que empecemos la meditación cierren sus ojos, empiecen a concentrarse con su respiración y poco a poco van a ir soltando, la energía que tengan negativa, lo que se sientan mal, lo que se sientan ansiosas y vamos a ir entrando en este modo de relajación, ¿ok? Entonces necesitamos por lo menos no ser molestadas entre unos 5 a 7 minutos, así que busquen un lugar relajado en su casa, un lugar donde ustedes puedan hacer esto sin ninguna interrupción. Primero nos cerraremos los ojos y haremos 3 inhalaciones, 3 inhalaciones y 3 exhalaciones profundas para relajar el cuerpo y la mente y ponernos en contacto con nuestro ser interior. Acuérdense cómo se hace, primero exhalas, retienes por 3 segundos en el cuerpo y luego exhalas lento y profundamente. La hacemos 3 veces para que sepamos cómo se hace. Continúe respirando de esta manera y cada vez se va a sentir más relajado, más consciente. Siempre inhalando, exhalando y sintiendo cómo su cuerpo se va relajando y usted entra en una sensación de paz y tranquilidad. No se olviden tener sus ojos cerrados, yo los mantengo abiertos porque las estoy guiando, pero deben cerrar sus ojos y concentrarse solamente en su respiración. Inhala, exhala, lento y profundamente. Mientras continúe respirando de esta manera, vamos a imaginarnos un haz de luz blanca, completamente blanca, que viene desde el cielo y entra por el centro de la coronilla de su cabeza. Esta luz blanca, llena de pureza. Imagínense, mientras aún está respirando, sin parar de inhalar y exhalar, cómo esta luz blanca, que entró por nuestro centro de la cabeza, empieza a bajar lentamente, llenando de luz cada órgano, cada célula de nuestro cuerpo, nos llena de luz sanadora, de luz de amor, de luz blanca, de pureza. Comienza a llenar con esta luz blanca, empieza por sus ojos, su nariz, su boca, continúe por el cuello llenando todo el interior de luz blanca. Continúe bajando hacia su pecho y llegue a su corazón, llena su corazón con esta luz blanca de amor, con esta luz blanca de pureza. Siga bajando por sus brazos, continúe, después que llene sus brazos, sus manos de esa luz, vuelva de nuevo al tronco, siga bajando, siga bajando, llenando sus órganos vitales con toda esta luz, su estómago, sus intestinos, todo su cuerpo inferior, todas sus extremidades, sus rodillas, sus piernas, sus pies. Trate de llenar todo su cuerpo, imagine todo su cuerpo vibrando con esta luz blanca de amor.